Gran variedad de artesanía de Sánchez Carrión se exhibe en la Casa de la Identidad Regional en el marco del aniversario de fundación de Huamachuco, distrito capital de esta provincia del Ande Liberteño. Estamos trayendo textiles, como ustedes han visto, tenemos alforjas, ropa también, chompas, algunos artículos como llaveros, tenemos cerámica, entonces hay mucho que ver también. La muestra está hasta el día domingo 21, vamos a tener el sábado y el domingo, tenemos una exposición gastronómica también aquí, entonces invito a todos los trujillanos que vengan, nos visiten. El subgerente de turismo de la comuna provincial indicó que son cuatro talleres de artesanos los que vienen participando en esta antesala a la gran celebración que se realizará la última semana de julio en Huamachuco. Claro, es una manera también de apoyarles y de promocionar el trabajo que ellos están haciendo, la calidad de productos que ellos ofrecen. Está la municipalidad provincial, algunas municipalidades distritales también han venido aquí a hacer su exposición. Tenemos todo este mes dedicado a la provincia de Sánchez Carrión, en honor al Bicentenario y en honor al hijo ilustre de Huamachuco, que es Sánchez Carrión también, obviamente. Además de esta feria artesanal, simultáneamente, en una sala de la tradicional casona, se exhibe una muestra fotográfica. Para este fin de semana, en tanto, anunció la realización de un festival gastronómico y la presencia de danzas folclóricas.